¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Ori and the Blind Forest. Bueno, episodio más, episodio extra, podíamos llamarlo, dado que en este episodio, como en el anterior no lo terminamos, nos dedicamos a cruzar los túneles de raíz negra, como sabéis, una zona opcional, la cual me dejé básicamente porque pensaba que había que desbloquear la luz, puesto que esta zona está súper oscura y yo me imaginaba que había que desbloquear la luz, pero no, tienes que hacer ciertos requisitos dentro de esta propia zona para activar la luz y poder hacer las cosas que te pide. Aquí obtendremos un par de habilidades, una de ellas el destello, que es para activar ciertas cosas que habíamos visto a lo largo del juego y que nunca podía, estaba aquí la habilidad, y aparte el deslizamiento, que es otra habilidad que me tenía rayado por un tema de una habilidad que compré. Así que nada más, capítulo extra de Ori and the Blind Forest, se acaba definitivamente la serie, chicos, se acabó Ori, pero no os preocupéis que en cuanto se pueda subiremos su segunda parte, que le tengo muchísimas ganas. Así que nada más, aquí os dejo este episodio extra de Ori and the Blind Forest y solo deciros que espero y lo disfrutéis. Ahí lo tenéis, gente. Bueno, he decidido guardar aquí la partida para empezar directamente desde aquí, y ¿qué pasa? Que como veis, en esta zona del mapa está todo esto bloqueado, es decir, no lo tengo desbloqueado ni nada, tiene pinta de ser una zona muy grande, incluso tenemos una habilidad ahí y otra habilidad ahí. Claro, yo cuando llegué aquí la primera vez en el juego, estaba convencido de que para entrar a esta zona necesitabas alguna habilidad en concreto, dado que aquí dentro se ve poquísimo, está súper oscura la zona, de hecho ahora lo vais a ver, pero se ve que no, que esto es una zona simplemente opcional. Pero he decidido hacer este vídeo para pasárnosla, porque quiero completarlo lo máximo posible. Así que nada, vámonos a los túneles de raíz negra estos, que como veis es una zona que está muy oscura, y de ahí la confusión que tenía yo. Joder, es que es una zona jodida, más que nada por el hecho, por el simple hecho, de que está súper oscuro, como podéis ver. Bueno, ahí tenemos una movida de estas, que eso estoy cansadito de verlo ya por el juego. Pero para desbloquear eso supongo que necesitaría alguna habilidad que seguramente consiga aquí. Así que vamos a intentarlo, por lo menos, yo qué sé, esto no se abre. Con lo cual, para allá no puedo ir ni de coña. Vale, lo que debería hacer en esta zona quizá es guardar muy a menudo. Aunque me pone que es una zona no segura. No, no puedo guardar aquí, macho. Pues nada, vamos mirando el mapa. Poquito a poco y sin prisa vamos avanzando por aquí. Lo bueno es que tengo demasiadas habilidades. No sé, la verdad, me resulta muy extraño. A ver, nada por ahí, no. Vale, por aquí parece que hay algo de luz. Pero tampoco sé seguro si va a ser por aquí. A ver. Cuidado. Vamos a subirnos aquí a esta movida. Ahora nos subimos aquí. La luz del árbol del espíritu fue un regalo de nuestra especie. Fue dado a Naru, quien se mantuvo a nuestro lado. Coger objetos. Ah, y desaparecen las puertas con esto. Anda. Se mueven las plataformas y toda la pesca. Vale, 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 vale. Cuidado. Vamos a cargarnos a este antes de que nos toque demasiado las narices. Cuidado. Y la araña. Y la araña no es pesada. Vale. ¡Ah! No me lo puedo creer. Bueno. No pasa nada. Venga, vámonos por aquí otra vez. Hacemos el recorrido. De nuevo. No sabía, no tenía ni idea de que esta zona era opcional, la verdad. No tenía ni la más remota idea. Claro, por eso yo en un principio no me la hice. Venga. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. A ver, cuidado. ¡Ay! Que no quisiera morir. Va a ser posible. No me molaría picharla. Vale. Pillamos esto. Vamos a cargar a este. Voy a asomarme al mapa. Vale. No parece que haya nada más por ahí. Tenemos la puertecica esta. ¡Ajá! Que se nos abre esa movida. ¡Uf! Cuidado, cuidado. ¡Aparta! ¡Uf! Vale, hay que ir saltando por aquí. Sin morir, a ser posible. ¡Oh! ¡Corre, corre! ¡Uf! Vale, estamos aquí. Ahora hay que tener cuidado con eso. Que dispare. Y saltamos. Vuelve a disparar. Y volvemos a saltar. Y así. Vale, aquí arriba parece que no hay peligro. Abrimos esto. Nos subimos aquí a las plataformicas. Que esta va para abajo. Parece ser, ¿no? Ahí quiero entrar. Sí, sí quiero entrar. Porque hay un punto de habilidad. ¡Ah! No. Mala caída. Mala caída. ¿Y esto ahora qué hago? No lo puedo coger. Voy a morir. ¿En serio? No me deja subir. ¡Ah! ¡Uf! Bien, bien, bien. Por lo menos estamos bien. Más o menos. Más o menos. Voy a ir para arriba primero. Voy a ver si desbloqueo alguna habilidad. Es lo que más me gustaría ahora mismo. Sinceramente. Voy a meterme para acá. A ver. Aunque por aquí no parece. No tiene pinta. Aunque. Si yo subo. Aquí arriba habría algo. Que igual abre esa puerta de ahí abajo. También puede ser. A ver. Vale. Abrimos. Efectivamente. Nos abre la puerta. Perfecto. Vale. Proseguimos. Vamos por aquí a ver. Si desbloqueamos alguna habilidad o algo. ¿Esto qué es? Es una estatua, pero no parece que haga mucho. Vamos por aquí a ver. Si tenemos aquí un árbol. No lo puedo activar. No lo puedo activar todavía. No me mata una cosa y me mata otra. Es que de verdad. No me deja hacer un guardado. Vale. Quieto ahí. Guardado de momento. Vamos a seguir por aquí. Así. Ahora saltamos a esta. ¡Ah! ¡No! Así no. ¡Uh! ¡Uh! Punto de habilidad. Estupendo. Vamos para acá. Voy a hacer un save aquí también. Voy a ir guardando. Básicamente para no lamentarlo. ¿Esto sube? A ver. ¿Me puedo subir? Sí. ¿Segundo? Voy a ir por aquí arriba un segundo a ver qué hay. A ver qué hay por aquí. A ver si con un poco de suerte hubiese algo para activar el árbol de habilidad ese que hay allá abajo. ¿Y aquí qué? Vale. Deja ahí la pelotica. Sube por aquí y activa esta palanca. ¿Y qué pasa? Ajá. Se desbloquea eso. ¿Para qué? No lo sé. Igual pones la pelota e iluminas toda esta zona. Efectivamente. Algo pasa. Ahí está puesta. Sí, señor. A ver qué pasa con esto. Esto es otra cosa. Claro. Oh, mira. Ori, mira. Aunque nuestra luz se había debilitado en esta neblina, dispersó la oscuridad que asolaba este lugar. Joder, qué diferencia, macho. Guardamos. Por si acaso. Vale. Vamos a ver si puedo pillar esto. El arbolito este. Que esto es una habilidad. Seguro. Egi buscaba a Naru, pero cuando llegó ella ya no estaba. Él era rápido como el viento y corrió apresurado, pero rodeado de oscuridad se perdió. A ver, ¿qué habilidad me das? Habilidad nueva. Sí, señor. Aprendiste a usar deslizar. Para usarla, pulsa RB para deslizarte en la dirección en la que mires. Ah. O sea... Amigo. Claro, claro, claro. A ver, vamos a bajar por aquí. ¿Esto qué es? Lo estoy haciendo un poco de coña, la verdad. Pero he conseguido cruzar, que es lo importante. Vale, esto se cierra sí o sí cada vez que tal. Vale. Eh... Hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Me estoy dejando cosas, pero eso ahora mismo es lo de menos. Cuidado, cuidado. Oh, me mató. Bueno, no pasa nada, ahora bajamos otra vez. Voy a asomarme por aquí a ver qué hay. Por ejemplo eso, una muerte segura. De lujo. El fragmento del mapa, y no parece que haya más. O sea que he hecho muy bien en venir aquí, porque ya me lo dejaba. Vamos a guardar aquí otra vez de nuevo. Y vamos para acá, para abajo. Y aquí es cuando viene la piedra toda hostia por mí. Corre. Uh... Y esto ahora hago así? O así Y la rompo Logro Carrera de asalto Escapa de la roca en los túneles de raíz negra Vale Por lo que acabo de hacer básicamente Vamos a activar esto, a ver Y se nos abre esa movida Vale, perfecto Estupendísimo A ver, un segundo Tenemos Por aquí se supone que hay Esto que me falta, que creo que es la única Que me falta Una célula de vida Si, parece ser que es la única que me faltaba Eso está muy bien Y aquí tenemos Eh, logro Maestro guardián Conseguiste todas las células de vida Estupendo Perfecto Deberíamos volver aquí más tarde, hay mucho por descubrir Puede que ahí abajo encontremos el lugar Al que solían llamar hogar Vamos a guardar la partida aquí Por si acaso Vale Nada por este lado Vamos a ver si desbloqueo el mapa Que está aquí arriba Lo estoy viendo A ver Inserta el fragmento Muy bien Mapa desbloqueado Cojonudo Joder Logro El mundo a tus pies Restauraste todas las piedras del mapa Estupendo Están dando todos los logros aquí ahora Vale, esto Por aquí Nos lleva a una zona en la que ya estuve Con lo cual Eso de momento no me interesa Así que A ver Vámonos Vámonos Para la izquierda Y por ahí para abajo Que es ahora mismo lo que quiero investigar Vale A ver Vámonos por aquí para abajo Espérate Vale Corre, corre Muy bien Ahí arriba no hay nada Vale, vale Vamos por aquí así Volvemos nuestros pasos Vamos a abrir esto Porque si no Caemos aquí Nos cargamos al bichote este Y rompemos este suelo Arboleda perdida Cuidado, cuidado Vale Dejamos que escupa Y ahora me engancho No No me engancho No Bueno A ver Tengo que desbloquear el mapa otra vez Lo he reventado al bicho Corre Uff Eh ¿Qué hay? Ah no Parecía una zona Mira los naru por ahí Las estatuillas Y todo macho A ver Tenemos Zona a la izquierda Y zona a la derecha La zona de la derecha Parece más grande Con lo cual Voy a meter por la de la izquierda Primero Cuidado con el macaco Vale Muy bien Hostia Esto tiene luz De pelotas Cuidado Hijo puta Me ha engañado Vale Rompemos esto Uff A ver Espérate Vamos a hacer un safe aquí Que no nos cuesta nada Y aseguramos No Menos mal que lo he salvado Vale Hay que subir Con cuidado Con cuidado A ver Un segundo Vale Aquí arriba estoy a salvo Si Vale Cuidado con el pajaraco Este asqueroso Muy bien Y tenemos Zona para arriba A ver Mira Ahí están los naru Macho Eh Algo pasa Un video Un video Un video Un video En inocencia nacieron Luz y oscuridad Esto te cuenta más a fondo Su historia de naru Supongo Y aunque ella En ella no había luz Se pudo formar una amistad Oh Que bonito Joder Claro que ya desde chiquitillos Se llevaban bien Pero el vínculo Que se formó Es una historia Más en detalle De los naru Estos Ah No le va a dejar Pronto se mostraría Fugaz No les deja Que se junten Oh Que triste Que triste Macho A ver Es triste Eso Y el bicho este Por qué Que me quiere Tocar las pelotillas Ups No, 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 no No quiero Ah Cárgatelo Al pajarraco triste Vale Vamos a meternos por aquí A ver Que hay una habilidad Allí abajo También A ver Que nos da Algo por aquí Por las zonas No tiene pinta Verdad No Vamos a pillar La habilidad Esta Yo creo que va a ser Lo primero A ver Que nos dice Sol podría arrojar Nuestra luz Incluso en la oscuridad Podía ver Vivió en las profundidades De la arboleda Y ahora descansa En paz en ella A ver Ganaste la ráfaga De luz Para usar esta habilidad Pulsa o mantén pulsado LV para lanzar Una ráfaga de luz Anda Claro Esta habilidad Me la había dejado Yo Es que Tócate los Tócate el nabo Básicamente Mira Allí arriba Tengo que lanzar Unas cuantas A ver Y ahí Tengo que lanzar Otra Anda Qué bueno A ver Ponte así Y lanza la ráfaguita Ahí Joder Impresionante A ver Tiene que hacer caída Ahí está Joder Qué bueno Macho A ver Vale Vámonos Y ahora Subo por aquí Logro Bomba casera Activaste tres antorchas Usando ráfaga de luz Eso me va gustando más Cuidado con el pajarraco triste Que está aquí otra vez Vamos a ver Vamos A ver A este bicho Le puedo hacer así Anda Placa Y le das Y todo Joder Y ahí Ahí como llego Macho Ah Que eso se destruye Eh Ahí No me lo había contado Al principio Vale Pues nada Seguimos avanzando Por aquí A ver Ala Muerto A ver Un segundo Vale Aquí tenemos un punto De habilidad Por lo que estoy viendo Dámelo Qué bueno es Muy bueno es La verdad Qué más Vale Ahora Bajamos por aquí Y tenemos Un poquito más De puntitos De estos Vale Ahora Ahora Me debería ir Vale Para la derecha Cuidado Muere Vas a morir Ahí está Cuidado Cuidado Vamos a guardar aquí No vaya a ser Hay el macaco Cuidado Macaco Toma Cuidado con el macaco Lo hacemos así Muerto Lo que pasa es que esto te gasta magia De esta Como se llame Y eso no es bueno Faltamos aquí Otro punto más De habilidad Perfectísimo A ver Vámonos para abajo Con cuidado Con mucho cuidado Vamos a coger de esto El sapo este Le voy a Dar así Para que le duela Ahí está Además que esto tiene un logro También Cargarte así No sé cuántos enemigos Te da logro Vale Por aquí Por la izquierda Tenemos más punticos De estos Esto puedo saltarlo así Y hacemos así Al sapo Y lo reventamos También Cogemos Otro punto más De habilidad Lo cual está Muy bien Pillamos esto También A ver Nada más por aquí Parece Se abrirá la puerta Efectivamente Vale Ahí está Muerto A ver Vale Hay un camino ahí Que me lo he dejado Voy a meterme por aquí Primero Voy a hacer un safe Aquí Ahí está Voy a cargar a este Bicho así A la manera Tradicional Mismamente A este Le voy a tirar Así un par De granadas De esta Es que lo tira Como si fuera Granada Macho A ver Vámonos Para acá Cuidado Cuidado Usa golpe En las ráfagas De luz Para no sé qué Bueno No me hace falta La verdad Voy a hacer un salto Aquí Y otro punto Más Y me parece Que tengo ya Para comprar Todas las habilidades Con lo cual Vamos a ver Si salimos de aquí Lo primero Voy a coger esto Para recargar Cuidado Vale Cuidado Cuidado Aparta ¿Muerto? No Coño Muérete Joder Y ahora Vamos a mirar Las habilidades Míralo Ya puedo comprarlas Las dos que me quedan Aumenta el radio Y el daño De las llamas cargadas Una menos Ah tengo ahí otra Tengo aquí otra La de ser más Más duro Pues vale Dominado Faltarían otros Tres puntos de habilidad Y tendría Todas las habilidades Logro Dominadas Todas las habilidades Estas Se me ha pirado El Se me ha pirado El nombre Vale Pues seguimos avanzando A ver Tenemos que ir por abajo Vale 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 Vamos para abajo Venga Cuidado Ala Cuidado Cuidado No sé lo que acabo de hacer ahí Pero lo acabo de liar Yo creo He gastado demasiado A ver Un segundo Me subo aquí Voy a coger esto Vale Para entrar ahí Pues no sé lo que tendré que hacer La verdad Pero aquí creo que he activado algo Con esto Ajá Sí, claro ¿Y cómo activo yo eso? A ver Pues así Metiendo pelotitas Espera Me voy a poner un poquito más para atrás A ver Ahí Más o menos Cojonudo Sí, señor Sí, señor Se abre la puerta Y podemos seguir Vale Voy a cargar las movidas esas A ver si puedo Para que me dé Algún puntito más Aunque esa no sé si va a llegar Ay Sí, bien Vale Pues vámonos Vámonos Sí, señor A ver A ver Pillar esto otra vez Para que me dé Un par de movidas De estas ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos A cruzar por aquí Estos me los cargo así A los granaderos Ups Ahí está Muy bien Y ahora vámonos por aquí Se nos abre esto Vale Cojonudísimo Ahí arriba Tenemos otra movida De estas Cuidado con el macaco Muerto Y activamos esto Lo primero Ahí está Voy a cargar a estos bichejos Son muy pesados Vale Ahí está Muertísimos Y yo esto A ver Vale Bajamos Y tenemos Para izquierda Y para derecha Voy a meter el primero Para la derecha Yo que sé Cuidado Cuidado Aparta Ahí está Qué raro A ver Por aquí no puedo O sea que tiene que ser Por huevos Por la izquierda Primero Por lo que estoy viendo Escupe Escupe A ver si me hago El logro ese Ahí No Este logro Me va a costar Por lo que estoy viendo No me lo he hecho Bueno No pasa nada A ver Hemos dicho Que tenemos Izquierda y derecha Pues venga Vamos a irnos Para la izquierda Primero Yo que sé Tampoco puedo Vaya por Dios Cuidado con la Bicha esta No la cargamos Así A esta también Vale Y me dan Un punto de habilidad Hostias Y aquí voy a poder Cruzar Igual sí ¿No? Corre 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 Sí Sí puedo Y de sobra Aquí arriba hay algo No Vale Pues venga Vámonos Corre 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 Cárgate a la bicha Vale Que son muy pesadas Macho Y salimos Por aquí Y esto es Ah Vale Una zona secreta Con otro punto de habilidad Estupendo Pues nada Nos vamos de aquí Otra vez Con las mismas A ver ¿Dónde está esto? Espera 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 que pase No vaya a ser Ahora Venga 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 Ahí está Y este directamente Mira Sí Muy bien Muy bien Ori Voy a hacer un salvado aquí Pero todo guapo A ver Eh Ah vale Que por allí hemos dicho Que no podía entrar todavía Voy a pillar esto What Ah Que eso se abre luego Vale Vale Y esto ¿Qué ha pasado? Mmm ¿Qué debería hacer? ¿Así? Un fenómeno Sí señor Sí señor Corre Corre Muy bien A ver Tiene que haber por aquí Otra movida de esas Hay una palanca ahí Pues venga La activamos Sí señor Se abre esa puerta Claro que sí Voy a pillar esto Por si acaso Vámonos Vámonos Ori Vale Otro punto más de habilidad Subimos por aquí Tenemos esto Me cargo al bicho este Ahí está A ver Y ahora me paso para acá ¿Y qué ha pasado? Ah que se abre eso ¿Y esta palanca? Ajá Nos abre eso Vale Cojonudo Y ahora Tengo que activar aquí Supongo Y cruzar rápido Vale Muerto Pasando de este bicho La verdad Me da un poco igual Vámonos por aquí A ver Oh Oh Es como la cueva de Naru Del principio del juego Oh Mira Qué bonito Qué bonito Macho Ándale Es feliz Mira Cómo mola Oh Tengo una plumita ¿La quieres? Creo que es una pluma No estoy seguro Está pintando algo No sé Anda Mira Ahora están haciendo un potaje Ahí Todo bueno Todo guapo Mira papa Cómo huele Anda Cómo tallan Y todo Anda Cómo se barren Sus madrigueritas Sus cosas Anda 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 ¿Qué te parece? Y el otro súper feliz Allí tumbado ¿Qué te parece? Uhhh Ah Vale Oh Ahí es cuando murió su padre o su madre No sé qué será Ay pobre Naru Se quedó huérfano o huérfana Creo que es huérfano Después de que él se fuera Ella se marchó Ah Él O sea Es su padre Y él Es una chica Ella Vale 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 Y nunca regresó O sea Son padre E hija Oh Y nunca regresó Aunque ya no están en nuestro bosque No hay tiempo para el duelo Recuerda a aquellos que se fueron Y así vivirán para siempre Muy buen consejo Muy buen consejo La verdad ¿Y esto qué hago? ¿Lo activo algo? No Aquí me subo Y tenemos un poquito más de esto ¿Qué más? Logro Entre las sombras Descubriste los misterios de Naru Oh Qué bonito Anda 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 Que tiene aquí una playa Y toda la pesca Mira Qué bien Se lo montan Macho ¿Y esto lo puedo activar? ¿Alguna historia? No ¿Y si guardo aquí? No sé si es el último pozo Que me falta para guardar Para un logro No tengo ni idea Sí Logro Sano y salvo Guardaste la partida En todos los pozos de espíritu Estupendo Estupendo Vamos a ver Vamos a ir yendo a zonas Vale Tengo un 99% aquí ¿Qué me he dejado? ¿Qué me he dejado en los túneles de raíz negra? Ah Mira lo que me he dejado Ahora lo cojo Voy a cogerlo todo ya Ya puedo cogerlo todo Vale Estoy En el de abajo Tenemos que ir al que esté un poquito A ver Concretamente tengo que ir Espérate Que me he perdido Macho Aquí Tengo que ir al que esté A mi izquierda Y arriba Vale Pues vamos a teletransportarnos A los claros hundidos Creo que es Vamos a pillar Todas las bonificaciones Y ya sí que nos podemos despedir De Ori Con muy a mi pesar Pero bueno A cargarme unos cuantos de estos así también Porque tiene el ogro Y lo quiero pillar Ya que estoy Vale Esto lo cogemos Y creo que tenemos esta zona al 100% Efectivamente Vale Vámonos de aquí fuera Que por cierto Por cierto Voy a guardar aquí un segundo Y voy a comprar la habilidad Que me queda Sí señor Que es Incrementa el daño De la llama de espíritu Y golpea cuatro objetivos a la vez Pues ala Pillado Sí señor Me tiene que dar un logro Ahí está Maestro del combate Obtuviste todas las habilidades De combate Del árbol de habilidades Vale Perfecto Y otro logro Fenómeno Obtuviste todas las habilidades Del árbol de habilidades Muy bien Un fenómeno Ya lo decía yo Un fenómeno Y ahora esto Hago así Lo activamos Y se abre lo de abajo del agua Claro 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 Hay que coger todo esto Si quiero el logro del 100% Que me lo voy a hacer Hombre Que me lo voy a hacer Vale Pillamos esto Que ya no nos va a hacer mucha falta Pero bueno Yo que sé Vamos a subir por ahí para arriba Que hay otro sitio Y vamos para arriba Cuidado con el macacu Toma macacu Toma macacu Vale Y esto le hacemos así A ver Ahí Abierto Y pillamos otro punto de habilidad Estupendo Vale Tenemos que ir A ver Por aquí cerca no hay nada No me dejo nada Por aquí cerca No No parece Por aquí lo tengo todo Por aquí lo tengo todo También Tengo que ir Vale Tengo que ir ahí Ahí a la parte de arriba Con lo cual Me voy a meter para acá Para la derecha Y vamos a ir para allá A ver si consigo pillar eso A ver Vale Tenemos algo Aquí arriba Pero no era ahí arriba Era aquí A la Tal Vale Vale A ver Vale Ahí está Muy bien Y tenía que hacer así Ahí está Sí señor A ver Vale Y ahora para acá Cuidado con este Bueno Así mismo Qué malda Y vamos a pillar Una célula de energía Que no sé si es la única Que me falta Encontraste una célula de energía Estupendo Pues venga Vámonos Vámonos Sí señor A ver Y ahora debería ir Vale Ahí a la parte esa de abajo Venga Vamos para allá Sí Para lo cual Necesito también Activar algo ¿Y qué era lo que tengo que activar? Pues ahora mismo No lo sé No lo sé Ahora mismo La verdad Uf ¿Estará por aquí? A ver No Espérate Que ahora no No sé dónde va a estar eso Quizá esté por aquí arriba Joder ¿Dónde está lo de abrir esto, macho? Vamos a subir Yo qué sé Ahí Logro Maestro de la ráfaga de luz Mataste 50 enemigos Con la ráfaga de luz Estupendo Sí señor A ver Qué tenemos por aquí Luego tendré que volver a por eso A ver si encuentro El cacharrito Vamos a ver Mira, mira, mira lo que estoy viendo ahí arriba Ahí está Abierto Muy bien Vamos para adentro Y cogemos otra cosa más Muy bien A ver Vale Por esta zona No parece que me deje mucho más Allí sí que me he dejado algo Que allí ya que estoy por aquí Debería ir Es que me sale más rentable volver Intentar pillar ese que me he dejado atrás Es que no encuentro cómo se abre esa movida Hmm Por aquí iría para allá Venga, vamos a ir para allá Total A ver Era por arriba No Por abajo Eh Aunque lo que tengo que activar Sí que es posible que esté por aquí Sí que es muy posible que esté por aquí Por aquí arriba quizás Mira, 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 mira lo que estoy viendo ahí Cuidado, cuidado Lo que me faltaba es que me matasen ahora, ¿sabes? Y esto abrirá lo de abajo Efectivamente Sí señor Pues venga, vamos para abajo a ver Cuidado con la bicha esta Pillamos esto Y nos vamos de esta zona Vale, me gustaría coger esa para quitarla de encima Venga, vamos a intentarlo a ver Eh Estoy viendo algo ahí Anda coño Es esto para abrirlo Míralo Estaba ahí escondido O sea que solo podía haber abierto bastante antes Lo que pasa es que no me lo había visto Coño Venga Pues otra menos Que vamos a coger Pero ya Vamos para acá Cuidado Cuidado hay un aránido aquí muy pesado Y un bicho pesado de estos también Ala Muérete Tanta tontería ya coño Jampas Vale, y eso está aquí Puede haber piranoides No Hay un puntito de habilidad Lo pillamos Vámonos de aquí Y ahora tenemos que ir Arboleda vacía 99% ¿Por qué? Arboleda vacía Ah, porque me queda ahí un punto de habilidad por coger Vale, pues recto y para arriba Venga, vamos Allí, allí arriba Sí Ah, o no Ah, aquí arriba Activas eso Y se abre esa Muy bien Vale, pues ahora tenemos que bajar Aquí no A la siguiente Aquí Muy bien Vámonos Cuidado Buah, ya ves tú lo que me duran ahora estos bichos Igualito, ¿sabes? ¿Y este qué se va a poner? ¿Tonto? Pues venga Para que no te pongas tonto Hombre Tranquilo Pajarito picaplor Lo matamos Ahí está Y pillamos otro punto de habilidad Que ya ves tú Ahora para qué quiero tantos Pero bueno Y aquí vamos a hacer un save De momento De momento Vale Nos vamos a bajar por ahí abajo Y vamos a ir ahí a la izquierda Que hay otro punto de habilidad Sí señor Sí señor Sí señor A ver Vale Tengo que bajar por aquí Y ahora subimos aquí Vale Hay que activar eso Y lo activé Vale Perfecto Vámonos para acá adentro Nos cargamos a este bicho Y tenemos Tenemos que venir para acá Ah vale Vale Ya sé cómo se hace Vale 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 Hay que Subir aquí Y así Estupendísimo Otro más Vale Ahora voy a volver Me voy a meter por ahí Para la izquierda Para arriba Y voy a coger Aquella célula Vale Era una célula de energía Vamos a cargarnos A todo esto Para que no nos den guerra Vale Para coger esto Creo que tengo que activar Por ahí algún destello Creo eh No estoy seguro Pero lo más posible Es que sí Mírale Donde está Ahí Muy bien Muy pero que muy bien Y ya nos va quedando menos Para tener el juego Completito Sí señor Cuidado con este Vamos para acá abajo Hostia Cuidado eh Que podemos morir Como no lo hagamos bien Podemos morir Ahogaos no Desde luego Pero aplastaos sí Uy Casi me aplasta esa No me he dado cuenta Cargamos al piratnoide Hacemos esto Joder Qué zona no Grandecita Hostia puta Poca broma Macho Y esto hago así Y se cae Pero si yo puedo hacer así ¿Para qué me voy a complicar la vida? Vale Pillamos esto Célula de energía Que creo que ya las tengo todas Con lo cual otro logro Ahí está Pura energía Conseguiste todas las células de energía Cojonudo Venga Vámonos de aquí A ver ¿Qué más nos falta? Mira Ahí nos falta Otro punto de habilidad Por coger Aquí lo tengo todo Aquí también Por aquí arriba Mira Me falta ahí Una pelotita Que ya ves tú Pero bueno Habrá que ir a por ella también Por aquí Por la zona volcánica No nos falta nada Creo que solo nos faltan Esas dos cosas Parece ser Está casi hecho Casi casi hecho Venga Vamos a por esa Ahí va Que me equivoco de botón Cállate Y creo que por aquí tengo Mira lo que tengo por aquí Uff A ver Ahí Joder Concentración mortífera Vale A ver Venga Vamos para acá Para abajo Creo que se ha dado Con la granadita Que he dejado ahí tirar Creo que se ha dado con eso Vale ¿Qué me falta? Me falta una pelotita De nada Que tengo que ir A ver ¿Dónde tengo que ir? Pues tengo que ir Por aquí No Por aquí no Por aquí para arriba Míralo Ahí está Vale Pues no está muy lejos Podemos ir a por ella ya Rompo esto Rompo esto Arañita pesada No he guardado Todavía eh Guardo aquí Venga Por si acaso Ah Esto es verdad Que se abría ahí Coño Espérate Cuidado ¿Llegaré? No A ver Ahí como llego Hay que dar toda la vuelta Espera Subo por aquí Un segundo Vale Me apoyo aquí Y desde aquí Ya está Fácil Easy peasy Lemonsqueasy Venga ¿Quieres probar mi explosión? Toma Pruébala Adiós araña Que la fuerza te acompañe Vale Pues creo que estaría todo Si no me equivoco Me parece que lo tenemos todo ya Lo raro que no me ha dado logro Ahí está el logro Maestro del bosque Recorriste el 100% del mapa Flipas Si señor Un fenómeno A ver Creo que no me queda nada Está todo al 100% Míralo 100% del juego Pues nada Solo me faltaría hacer algún logrete Que me haré ya fuera de cámara Pero quería compartir con vosotros El conseguir Todos los coleccionables del juego Uff Espérate Que me ha matado justamente El rayito de los huevos ¿Sabes? Venga Vámonos Que voy a dejarlo guardado en Debería buscar una movida de estas de teletransporte Pero voy a buscar esa Y me voy a ir a la parte más central del juego Y ahí ya dejamos la partida por fin Se acabó Y gente Muy a mi pesar La verdad que me ha encantado el juego Lo he disfrutado impresionantemente Me encanta De verdad Muchas ganas de empezar el 2 Que empezaré un poquito más adelante Porque ahora voy a seguir con otras Con otras series Vale Pues aquí estamos Al lado del árbol Del espíritu Guardamos aquí mismo Una buena zona para guardar Y nada más gente Hasta aquí este Este último episodio de De Ori La verdad que me ha encantado el juego Lo he disfrutado muchísimo Como ya he dicho en más de una ocasión El juego me ha encantado Y me parece Muy bueno La verdad que juegazo En mi opinión Juegazo gráficamente Me encanta Sus efectos de sonido Están muy pero que muy bien De duración está Que te cagas De hecho Bueno 10 horitas Oye En 10 horitas Tampoco se te hace Ni largo Ni corto Se te hace un juego Decente Y ya está Lo dicho Un placer estar por aquí Compartir este juego Con vosotros Y nada Solo deciros Que nos veremos Muy pronto Con más cositas Nada más que deciros Un placer Y nos veremos Muy prontito por aquí Chao Y nada más people Hasta aquí Se acabó Ori Definitivamente Esta vez sí que sí Como habéis podido ver Hemos hecho Los túneles de raíz negra Hemos descubierto La historia de Naru De los Naru En general Que vivían Al parecer En esta zona Y aparte Como habéis visto Hemos cogido Lo último Que me faltaba Ya Las poquitas Bonificaciones Que me había dejado Atrás Por lo que digo Por las Las zonas Que se abrían Mediante el destello Así que nada más Espero que os haya gustado Este capítulo Extra de Ori Me ha encantado Traeros esta serie Por supuesto El juego Lo he dicho Una y mil veces Me ha encantado O sea Lo he disfrutado Muchísimo Y en cuanto se pueda Le daremos Bien fuerte Al 2 Así que nada más Gente Un placer Como siempre Haber compartido Esta serie Con vosotros Y solamente Deciros Que ya sabéis Que podéis comentar Suscribiros Si sois nuevos Darme un pedazo De like Como una casa Que me ayuda Un montonazo De verdad que sí Y nada más Gente Un verdadero placer Y nos veremos Muy prontito Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro Y hasta otro bidiete Chavaletes Kugitas Adiós 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 Adiós